Yo creo que, Tamara, yo creo que eso fue como, como, ¿será posible? Ya me agarraron aquí, ¿ahora qué digo? Porque lo digo así, oye, pero qué irresponsable, ¿no? Ya con el presidente tenemos estos lapsos de que él va como el candidato, ¿no? Como el candidato que va a un barrio y le dicen, presidente, no tengo una cancha, mañana te hago la cancha. Presidente, no tengo una pelota, mañana te compro la pelota. Así, o sea, le salió de la panza y digo, voy a la reelección, aunque puede, ¿no? Pero recordemos, Nelson, recordemos que nos ofrecía el presidente, en ese entonces candidato, Guillermo Lazo, nos ofreció que la Virgen del Panecillo iba a girar. Claro, eso fue una cosa. Lo decía con mucho convencimiento, muy cerca, las ofertas. De los cien días que iba a arreglar los problemas del país, de los cien minutos, y de hecho, lo único que ha cumplido son las vacunas del COVID y también las vacunas reales de la extorsión que la gente vive en cada rincón del país, de la violencia y la inseguridad. Entonces, si retrocedemos a ver quién fue el candidato, Guillermo Lazo, no en las últimas elecciones, sino en toda su trayectoria, de dónde proviene nuevamente, cuál fue su rol. No olvidemos, pueblo del Ecuador, del Ecuador, no del Ecuador. No olvidemos la historia y la trayectoria de Guillermo Lazo, su involucramiento en el feriado bancario del 99. Entonces, si hacemos un seguimiento a esos ofrecimientos, a esas posturas, cuando en la elección anterior dijo que hubo fraude y había las cajas vacías, ¿cuántas veces Guillermo Lazo nos ha mentido? Y el tipo de propuestas que pone a la gente, al país, analizas un poco y te ríes. Entonces, ahora que se crea y que esté convencido de que puede ser reelegido, pues a mí personalmente no me sorprende. Claro, pero ¿sabes qué? Yo también un poquito pensando el tema de este anuncio, tal vez, y solo tal vez, es que Lazo, con todo lo que tú has dicho que es cierto, sabe que tiene conquistado a un sector, a un grupo, y no hay un representante de la derecha que supla, un Ebot que no va a salir, no sabemos qué ocurra luego, pero tú sabes que una carrera política no se forja en 45 días. De hecho, Lazo, 10 años y le pegó al último y puso todo el engrasador y mintió a diestra y siniestra, engañó y ganó. Pero yo pienso, ¿será que no hay alguien más? Y dice Lazo, bueno, pues entonces como no hay nadie más, yo le sigo dando porque al menos a ese grupito, así sea por odio a Correa, le sigo simpatizando, ¿sí o no? Y a lo mejor también porque está convencido que la derecha le está sosteniendo. A ver, un presidente con tan poca aceptación, ¿cómo se sostiene? ¿Y por qué se sostiene? La policía, los militares, la fuerza militar, le sostienen al presidente Guillermo Lazo. Entonces yo creo que él sí está convencido de que tiene ese apoyo y de que es el gran representante de la derecha. Cuando tenemos la ausencia de Nebot, por ejemplo, de Jaime Nebot, que digamos es como el líder de la derecha históricamente del país, por ahí hay algunas personas que están suspirando por la ausencia de León Férez Cordero, de quien yo por cierto tengo mis reparos, por sus violaciones claras a los derechos humanos y los asesinatos extrajudiciales en su gobierno. Entonces, ¿a dónde ven? ¿Cuál es la referencia? Por ahí algunos, ya iba a decir gatos o gallos perdidos, unas personas perdidas de la derecha que se creen los representantes de la derecha y que están disputándose ese liderazgo. Como tenemos un presidente representante de la banca, de los intereses económicos, pues otra vez yo sí creo que él está convencido en su burbujita del Ecuador que él es la persona de la derecha. Mientras tanto, en izquierda tenemos también el liderazgo fuerte del omnipresente de Rafael Correa y otro liderazgo también del movimiento indígena que por ahí pueden ir disputando. Y aquí yo sí les invito nuevamente desde mis reflexiones sobre las mujeres. Estaba viendo tu programa, Nelson, de los representantes de los liderazgos. Mi mami está ahorita aquí conmigo visitando por las fechas. Entonces, yo le decía a mami, mira, y ella por cierto te escucha, es una audiente súper, súper de tu programa. Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Aide. Aide. Un saludo, mi querida. Aide. Yo también me llamo Aide Tamara. Aide Tamara. Aide Tamara. Yo llevo el nombre de mi abuela. Aide Tamara. Aide Tamara. Llevo el nombre de mi abuela materna, mi madre, y pues yo. Y le mostraba, le decía, mami, dime si hay una mujer. En esos rostros no hay una mujer, no hay un liderazgo. Tal vez Cintia Viteria estaba representando a esa derecha. Por ahí en las candidaturas del alcalde de Quito, por ahí podrías ver como una representante mujer de la derecha, pero no hay mujeres, ¿no? Entonces, todavía no seguimos disputando las luchas entre los hombres, los liderazgos, el machismo de esos hombres, también lo que representan. Y yo os invito, ojalá, a seguir construyendo liderazgos de mujeres, de mujeres políticas, que no se dobleguen a los derechos de los hombres. Que sigan, que se lancen, porque es difícil. A veces también la decisión que tienen que tomar, no es complicado, pero totalmente de acuerdo. Es cuestión también de tomar el asunto y de convencerse y de lanzarse y de participar, que es lo que más se desea. Hablando del tema de mujeres, no sé si lo dijiste por el tema de Luisa Espinosa. ¿Sí viste el caso de Luisa Espinosa? Sí, estaba siguiéndolo, pero creo que es bastante delicado y bastante complejo porque... Claro, pero algo tú escribiste de eso, ¿o no? No, pero yo, lo que hizo Luisa, te puse yo aquí, lo que hizo Luisa es pornografía. Eso también te iba a preguntar, pero no sé si era por eso. No, y yo tengo entendido que ella tiene ahí algunos comportamientos, inclusive de abuso infantil, de abuso sexual con infantes. Y otra vez, la distorsión que tenemos en Ecuador, inclusive de la sexualidad humana, y cuando digo humana, de los hombres, de las mujeres, y hablemos también de la gente joven. No tenemos una concepción responsable de la sexualidad, ni mucho menos programas de educación sexual integral. Y en la adultez también, inclusive, no sabemos llevar nuestra sexualidad de forma responsable, y hablo de forma general, ¿no? O sea, como sociedad, como país. Entonces, cuando tenemos un caso como ella, que inclusive involucra a menores de edad, es un delito, es un crimen. Entonces, no normalicemos, otra vez, no normalicemos lo que no es normal. Y no digo que yo tenga las mediciones de qué es normal y qué no es normal, pero un niño, un infante, no estamos en la capacidad de exponerse a experiencias sexuales o topar los cuerpos de una mujer o que la mujer brinde su cuerpo para ser tocada por infantes, no por menores de edad. Entonces, por ahí también tenemos que cuestionar cuáles son los valores, cuáles son nuestros referentes. Yo sí creo que las mujeres tienen, tenemos el derecho a mostrarnos como queramos mostrarnos, a ser responsables con nuestros cuerpos, con nuestra imagen, con los filtros, con el maquillaje. Y no por eso podemos ser menospreciadas en la forma como pensamos, en la forma como hacemos política, opinamos, o en la forma como hacemos nuestras vidas. Como por ejemplo...